Olímpico le reclama a Guajira por haber sometido el chaleco a votación y no ponerlo por rendimiento. Guajira se acerca a Olímpico en el desafío para preguntarle si está molesto por haberse auto-enchalecado. El superhumano asegura que no está de acuerdo con que hubiesen presionado a Karen. Luego de confesarle a sus compañeros el incómodo momento que vivió con Olímpico en la cocina, Guajira se le acerca a su compañero para intentar arreglar las diferencias que tiene por motivo de la selección de los últimos chalecos de sentencia del ciclo. Es allí cuando el superhumano afirma estar en desacuerdo, con la forma que les insinuaron tanto a él como a Karen que debían ir al box negro, porque en esta etapa dorada no han sido elegidos por sus oponentes para defender su equipo del desafío. Olímpico aprovecha también el espacio para asegurar que Guajira y Caroline presionaron a Karen y afirma que debieron tener en cuenta, más allá de la votación, el rendimiento que cada uno ha tenido en el terreno de juego. Durante uno de los últimos desafíos de sentencia y bienestar que había en el desafío 2024, con tres equipos, Caroline decidió gritar que era la reina del aire, con el objetivo de motivarse y terminar el box blanco, por todo lo alto. No obstante despertó varias críticas, tanto entre sus rivales como en las redes. Inicialmente Gaspar fue la más indignada ante las palabras de la integrante de Beta, puesto que consideró que era una muestra de que le hace falta humildad y que además para ella Luis era realmente la mejor de dicha pista. Pero no todo se quedó ahí, pues Guajira, quien fue finalista en el desafío 2023, aprovechó todo el revuelo que esto causó y de una opinión personal, ya que aunque hizo alusión a lo dicho por Caroline, no la mencionó como tal. Y además Olímpico se molestó al escuchar la despedida anticipada de sus compañeros en el desafío. Antes de ir a eliminación, Kevin y Caroline expresan unas palabras a sus colegas sentenciados, sin embargo, esto no es bien recibido por Olímpico, quien les pide esperar a conocer los resultados. Antes de irse al box negro para el desafío de eliminación, los integrantes del equipo PIBE se reúnen en la casa para expresar unas palabras a Karen y Olímpico, los últimos sentenciados del ciclo en el desafío 2024. El primero en referirse al tema es Kevin, seguido de Caroline, sin embargo, cuando la superhumana se dispone a hablar, Olímpico la interrumpe para pedirles a todos que no hagan despedidas sin siquiera saber cuál será el resultado del encuentro deportivo. La mujer aclara que no es un adiós y explica que solo quería agradecerles a todos porque se ha sentido mucho más en confianza desde que llegó a ser parte de esa escuadra de la Ciudadela. Además, la invitada del desafío se llevó la mejor parte y protagonizó Apasionado Besok. Además, invitada del desafío se llevó la mejor parte y protagonizó Apasionado Besok que disfrutó. Que destacó en su corto paso por el reality, no solo por su desempeño en la prueba de sentencia, premio y castigo, sino por su espontaneidad. En el capítulo pasado, despidieron a los desafiantes de la semana, que se abatieron en la prueba anterior en la que se destacó la mona, quien junto a Chiki triunfó y le dio la victoria al equipo pibe. Esto desató la celebración de la escuadra roja porque le permitió castigar a los Tino. Tanto fue la alegría que Jerry y la invitada se animaron a participar en una especie de apuesta en escena y terminaron besándose. Al concursante pareció gustarle y repitió con otro beso más apasionado y luego confesó que quería hacerlo porque ella había pasado la noche a su lado. ¿Quiénes fueron los eliminados del desafío? Darry, Natalia, Luisa, Alejo, Sensei y B demuestran de que están hechos y compiten entre ellos a pesar de que permanecen del mismo grupo. Parte de los rojos, Olímpico y Karen fueron los seleccionados. Las dos últimas tuvieron un buen desempeño y llegaron de primeros a la parte final del circuito, pero la puntería no les favoreció y terminaron perdiendo. Además, Karen eliminada del desafío 2024. Esta es la millonada que se llevó de la ciudadela. Karen y Olímpico son los participantes eliminados en el tercer ciclo durado del desafío. Después de meses en la competencia, te contamos cuánto dinero se llevó a la semifinalista. Karen dejó con la boca abierta a los televidentes desde el primer desafío de Capitanas, ya que ella terminó en primer lugar y demostró no solo su agilidad, también su fuerza y resistencia frente a sus contrincantes. En ese momento, varios ex desafiantes y fanáticos del reality de los colombianos reaccionaron al hecho y algunos estaban seguros de que se convertiría en una de las finalistas, incluso en la ganadora del desafío 2024. La joven originaria de Girardot sale del desafío con 34 millones que planea destinar para su marca deportiva, sacar etiquetas para las prendas y, como no, también ayudarle a sus padres en casa con lo que necesiten. Por ahora volverá a su municipio natal, pues se sabe que hay muchas personas asesorándola allí y confían que tiene una comunidad que la ama mucho y que no pueden esperar a conocerla. Están en el país un par de meses con el fin de ver qué sucede y ponerse en contacto con sus fanáticos. Posteriormente, decidirá si vuelve a París. Sobre el sonido característico que realiza antes o después de las pruebas, la desafiante revela que puede hacerlo desde que tenía tan solo 5 años y a su papá no le gustaba. Además, dice que siempre fue la oveja negra de la casa y por eso la representa. En medio de su confesión agrega que lo hace en momentos muy felices o muy tristes, como su eliminación. Karen además explica por qué llama Olímpico como su refuerzo en el desafío. Para la semifinalista del reality de los colombianos, su refuerzo es un hombre muy amable y esto sumado a su personalidad y calidad como ser humano tuvieron mucho que ver en las cualidades por las que lo invitó. Declara que aprendió bastante de él sobre el respeto y a medir las palabras. Como no, también agrega que en competencias un gran estratega y velo en ediciones pasadas la impulsó mucho. Olímpico revela que había un Karen que lo hizo aceptar su invitación al desafío. Antes de despedirse de la ciudadela del desafío Olímpico, explica que lo llevó a participar en la producción y Karen también cuenta por qué fue el exdesaviente que se convirtió en su primera opción. Después de un duro box negro en el que se enfrentaron con Alejo, Luisa, Darlene, Sensei, Vi y Natalia, Olímpico y Karen resultaron eliminados. Esto a pesar de haber llegado de primeros y con ventaja de punto de definición. Al parecer a los integrantes del equipo pibes no se les facilitó el obstáculo, en el que debían encestar unas esferas y por esa razón no lograron completar la pista, aunque sus compañeros intentaron ayudarlos y guiarlos. Además, Karen llora y califica a la nueva eliminada como su hermanita. Un sueño se apaga en el desafío. Andrea Serna se reúne con los eliminados del desafío 2024 para preguntarle sobre su desempeño en el box negro y para anunciar que su historia en el desafío ha llegado a su fin. Luego del desafío de eliminación en el que compitieron cuatro parejas, Andrea Serna convocó al superhumano para despedir a Karen y Olímpico, quienes no lograron superarla por debido a que tuvieron varios problemas en la etapa de definición. Es allí cuando aprovecha para preguntarle a los miembros del equipo Tino cómo se sienten al mantenerse completos y en pie luego de haber atravesado por un mal ciclo. Posiblemente su atención se centra en la escuadra roja, por lo que cuestiona a Kevin y Karolin sobre la forma en la que reciben la noticia de que ya no tendrán a dos fichas fundamentales dentro del grupo. Karen por su parte le agradece a cada uno de sus compañeros por las enseñanzas que le brindaron durante su paso por el desafío, y se siente afortunada por la oportunidad de cumplir uno de sus más grandes sueños, siendo tan joven. La superhumana le cuenta a la presentadora que la decisión de auto en chalecarse no fue para nada sencilla, mientras que Olímpico asegura que aunque dieron lo mejor en el terreno de juego, las cosas no se dieron. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una linterna. No se recomienda la ingesta de una comida abundante antes de emprender el viaje, aunque sí tomar bebidas como el café. Además, realizar pausas cada dos horas para evitar el cansancio, los microsueños y el entumecimiento de brazos y piernas. Esta noticia es realmente lamentable. Pasen sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás. Hemos llegado al final de este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales, esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.